Cuadros, instrumentos musicales, libros, collares, artesanías y todo tipo de objetos típicos de cada país fueron los que las participantes del certamen Miss Universo subastaron con la única finalidad de recaudar fondos a favor de la Cruz Roja Mexicana. Mi Venezuela trajo un collar, una orfebrería muy linda, hecha de corales, de una orfebre muy querida a nuestro país y bueno, con mucho cariño, con mucho afecto, espero que se venda para poder apoyar esta hermosa causa. Con el afán de ayudar a la causa, hubo hasta quien se despojó de un objeto que más allá de ser el más caro de la noche, 5 mil dólares, tenía un valor sentimental muy especial. Miss Corea subastó un instrumento musical de 12 cuerdas que había permanecido en su familia por más de tres generaciones. Por su parte Miss México presentó una gigantesca artesanía de barro en forma de piña, que se podía observar prácticamente desde cualquier lugar de la sala. El artículo más curioso de la noche lo presentó la participante de Estonia, quien orgullosa mostraba un dibujo elaborado por niños estonianos y enmarcado con una foto del grupo. La noche tuvo de todo un poco, pues las reinas degustaron una cena muy mexicana, compuesta de crema de flor de calabaza y misiote de pollo. Luego, con la barriga llena y el corazón contento, las reinas bailaron hasta el cansancio. Pero la revelación de la noche como mejor cantante fue Miss Argentina. Presa de los nervios, la reina anfitriona Miss México fue asistida por uno de los cantantes del lugar, pues olvidó por completo la canción que ella misma pidió cantar. Ya las anécdotas chuscas y pícaras comenzaron a circular entre las participantes. Quizás por esa razón, Miss Costa Rica decidió contarnos el momento más embarazoso que ha tenido en el concurso. Que me caí en plena sesión de fotografía. Me subieron como en un murito y yo estaba así como toda sexy, toda linda, y se me ha sacado el pan cuando caí en un motorral y yo, estoy bien, estoy bien, no ha pasado nada. Pero nadie se dio cuenta, solo el camarógrafo y yo. Y ahora ustedes, aquí entre nosotros dos. A pocos días de la noche de coronación, la gente ya se inclina por sus favoritas, entre las que ya se mencionan a Miss Costa Rica, Venezuela y Perú, y donde para desgracia de los anfitriones, Miss México, aparte de no cantar, no se encuentra entre las preferencias del público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!